Bueno, pues vamos a ver un corto que han realizado unos chavales en un taller de cortometrajes, que hemos hecho un taller de cine que hemos hecho desde el área de juventud de la comarca y la verdad es que bueno, yo creo que ha sido un trabajo interesante porque no solamente ha sido la parte teórica, sino que lo fundamental de este taller, que ha durado un par de meses en fines de semana, pues al final lo interesante es que tenemos el resultado que podemos ver, les voy a decir tocar, pero en este caso va a ser ver, que es un corto realizado, grabado, el guión, todo, todo, absolutamente todo que vamos a ver ha sido realizado por los chavales del taller de la mano de quien ha sido profesor, de Javier Lorente. Este curso de cortometrajes se ha organizado desde la comarca, concretamente desde el área de juventud y es una de las actividades que estamos organizando, como sabéis, mes a mes, pues para dinamizar a la gente joven de nuestra comarca. Sabéis que tenemos un grupo importante de voluntarios que está realizando diferentes actividades y esta ha sido del interés de muchos jóvenes y pues vamos a ver el trabajo que han realizado durante estos dos últimos meses, no lo conocemos todavía al corto, así que va a ser una sorpresa total y precisamente el estar aquí hoy no es casualidad, evidentemente, porque primero el profesor del taller es calandino, es un joven que está estudiando o ha estudiado, mejor dicho, y es de aquí, de esta localidad, y segundo porque nos encontramos en el centro Buño del Calanda, que mejor que esta localidad y este centro para presentar este cortometraje. Las 3, hora del baño.